Siete vidas tiene un gato, como una y cuento cien Allí como de hablar no canso, pollita como aquí también Y acabado el gran hermano, abrí un buen champán francés Y lo mejor de todo el programa, ahí fue la novia de un talés Y ayer vi al sol, la he toquemado en la oficina del INE Llorando por, que alumbra más tu mirada que su piel Ya no hay rock americano, ya no suena el copy inglés Y lo que peta la radio, mi rumbita pa' tus pies Ya nadie roba diarios, ya no hay nada que esconder La Navidad la inventa o el corte inglés Quien hace un cesto, hace un ciento, hoy dejó un día un carcamado Ayer por culpa de estos versos, que alguien no ha parado de currar Jugábamos de pequeños, a imitar verano azul Yo me pedía siempre a Pancho, ayer quien te pedías tú Y ayer vi al sol, la he toquemado en la oficina del INE Llorando por, que alumbra más tu mirada que su piel Ya no hay rock americano, ya no suena el copy inglés Y lo que peta la radio, mi rumbita pa' tus pies Ya nadie roba diarios, ya no hay nada que esconder La Navidad la inventa o el corte inglés Y ayer vi al sol, la he toquemado en la oficina del INE Llorando por, que alumbra más tu mirada que su piel Ya no hay rock americano, ya no suena el copy inglés Y lo que peta la radio, mi rumbita pa' tus pies Ya nadie roba diarios, ya no hay nada que esconder La Navidad la inventa o el corte inglés La Navidad la inventa o el corte inglés Ya no hay rock americano, ya no suena el copy inglés Y lo que peta la radio, mi rumbita pa' tus pies Ya nadie roba diarios, ya no hay nada que esconder La Navidad la inventa o el corte inglés Ya no hay rock americano, ya no suena el copy inglés Y lo que peta la radio, mi rumbita pa' tus pies Ya nadie roba diarios, ya no hay nada que esconder La Navidad la inventa o el corte inglés Detrás de una tormenta siempre llega la calma Después de que nos amamos, fumamos un pito a pachas Después de arrancarte una costilla, mordí la manzana Después de que aguantamos la bomba en Hiroshima Después de que un tal Bin Laden arrasara New York Después de que los Harlem Globetrotters te encetaran en mi corazón Dejarían de sentir para mí las flores De esa que te fumas y lo de tu acolore Dejarían de sentir tus ojitos verdes Tus vaqueritos rotos, tus vestidos cortos de vida alegre Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays Aquella foto de aquel narco que viste de base Y esa cabaña en el lago Sé lo que hiciste, es el último verano Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays Es aquella foto de aquel narco que viste de base Y esa cabaña en el lago Sé lo que hiciste, es el último verano Detrás de una derrota siempre hay una esperanza Cuando te veo en pelota mi corazón busca calma Detrás de esa bonita sonrisa Que hoy duerme en mi cama Después de que Corea nos jodiera el mundial Después que William Wallace gritara libertad Después de que la tuna le cantara una mentira La cruel realidad Dejarían de sentir para mí las flores De esa que te fumas y lo ves tú a colores Dejarían de sentir tus ojitos verdes Tus vaqueritos rotos, tus vestidos cortos de vida alegre Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays Aquella foto de aquel narco que viste de base Y esa cabaña en el lago Sé lo que hiciste, es el último verano Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays Aquella foto de aquel narco que viste de base Y esa cabaña en el lago Sé lo que hiciste, es el último verano ¡Suscríbete al canal!